Bienvenidos a Mesa Diálogo, este espacio que propone Rosario3.com Seguimos conociendo historias de artistas de la ciudad, de la zona también Hoy tenemos la posibilidad de dialogar, para mi gusto personal, uno de los autores Cantautor, por supuesto, también, de los más importantes de la música popular De los últimos 30, 40 años, sin ningún lugar a dudas Está con nosotros Jorge Fandermolle Hola Fandermolle, bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, gracias por la invitación No, gracias a vos por aceptar esta charla de 30 minutos Donde queremos conocer algo más acerca de tu historia Y si hablamos de tu historia y nos vamos a el primer punto O si cerrás los ojos y tratás de ver cuál fue el primer contacto tuyo con la música ¿A dónde nos vamos? Probablemente sea lo que inmediatamente apareció como musical y como posibilidad de cantar A partir de que mi viejo cantaba Siempre lo digo porque lo reconozco como el primer contacto con algo musical Que era el canto de mi viejo Y ahí nomás, cerquita También cuando era muy chico Como justamente cantaba Me regalaron una guitarra Y ahí empecé a estudiar en mi pueblo Y empecé a aprender ese repertorio diverso que aprende uno Cuando empieza a aprender música Que pasa un poco por canciones que pasan por los estilos diversos Y los géneros de los más diferentes Pero con mucho de folclore También por donde uno vive Y eso me parece que es una marca fuerte Si en tu casa cantan Que en el caso particular de mi casa El que cantaba, cantaba porque le gustaba cantar No porque se dedicara a eso Y me parece que me transmitió justamente esa cuestión de cantar Porque a uno le gusta Sin pensar en otra cosa A pesar de que cuando era chico me paraban arriba de una silla Porque cuando cantaba Como era muy chiquito Me solían parar arriba de una silla para que se me viera Pero bueno, me parece que esas cosas son como improntas fuertes ¿Y esas historias de Andino Era al mismo tiempo tu viejo O vos cuando vas a los primeros pasos Era como el centro de la escena Se reunían en torno a un espacio ¿Cómo era esa cuestión? No, no, eran Cosas aisladas Eran cosas aisladas Sí, no Nada que tuviera que ver con Con las juntadas tradicionales De comunidades que sí están acostumbradas a eso ¿No? Es decir Cosas que uno ve mucho en el norte Cosas que ve en las familias De Tucumano, de Santiago del Estero De Formosa, de El Chaco ¿No? Pero que a lo mejor En nosotros no constituye una tradición fuerte ¿No? La de juntarse a cantar O de juntarse a bailar ¿No? Pero sí eventualmente Esas cuestiones de cantar un tango O cantar una samba ¿No? Eso es lo que se escuchaba en casa ¿Qué se escuchaba en casa? Sí, sí, se escuchaba la radio Básicamente la radio Y en la radio lo diverso que aparecía en la radio Un poco condicionado por los gustos de De mi viejo y de mi vieja ¿Cómo fue la guitarra? ¿Llegó un pedido? ¿Qué fue? ¿Un regalo? ¿Cómo fue la cuestión? Mirá ¿O tu viejo vio la necesidad Que por ahí había un futuro museo en casa? Me parece que le debo haber dicho alguna vez Que me gustaría tocar la guitarra Y entonces en un cumpleaños O en una situación así particular Apareció una guitarra de regalo Y siempre cuento que mi profe de guitarra Mi maestro de guitarra Vivía a tres cuadras de mi casa Cosa que fue también una circunstancia Fortuna, muy favorable Porque bueno Salía dos o tres veces por semana De mi casa Ahí nomás cerquita A la casa de Don Nicolás Que era realmente sí Un gran músico Lo digo por mi recuerdo Y lo digo por el recuerdo que se tiene de él Porque era abandonionista de una orquesta típica Ah, mirá Y además tocaba guitarra Entonces con lo que él tocaba de guitarra Me enseñaba teoría y solfeo a mí A partir de su instrumento Y a partir de sus conocimientos musicales Que eran muy sólidos y muy fuertes Porque era un gran abandonionista Y además por esto de las orquestas típicas Que tienen un abanico musical Un espectro bien amplio Había muchos géneros Además los que tenían preferentemente formación tanguera Y los que habían estudiado abandonión Sabían muy bien Toda la parte teórica de la música Leían partituras Claro, leían muy bien Tenían una formación muy sólida Si bien creo que todos los chicos Porque éramos varios en el pueblo que estudiamos con él Como creo que le pasa a todo el mundo Esa parte de lectura de la música Siempre se hace muy pesada Pero igual me vino muy bien Me vino bien toda la técnica que me enseñó Y lo que nos vino bien Es que nos enseñó a todos A interactuar entre nosotros Entre los que tocábamos Y otra cosa muy interesante Es que funcionó como realmente Como un maestro En el sentido De ponerse él A hacer música Y enseñarnos Cómo se hacía y cómo se sentía Era un tipo que cuando tocaba el abandonión Vos veías que tenía una concentración Y un grado de Y un amor por lo que estaba tocando Que era conmovedor Muy enfocado Sí, muy enfocado Y creo que esas cosas Me parece que Las vas incorporando Las incorporan como muy significativas Y en un momento Eran Me imagino por partes iguales Jugar al fútbol Y tocar la guitarra Y en un momento Empezó a hacer más Tocar la guitarra Y el resto Sí, sobre todo Un poco después Es más importante que las otras cosas ¿Y cuando llegaste a Rosario ¿Te fuiste desprendido de la cuestión De la enseñanza formal o académica? ¿O seguiste con esa historia De seguir estudiando? No, mirá Todo lo que aconteció después Tiene que ver con Lo autodidacta Toda la experimentación Que uno hace cuando es adolescente Con lo que va escuchando Y va tratando de sacar solo Y me parece que tuvo mucho que ver Una condición que me venía de mi maestro Que era la de escuchar músicas De los más diversas Y no ceñirse a un género en particular De modo que Ese interés Por la música que venía del rock Como la que venía del folclore O un poco del tango Te van abriendo camino Y te van abriendo un poco la cabeza Y después empecé a cantar en los coros También cuando era adolescente Cosa que a su vez trae Otro tipo de consecuencias ¿No? Y de formaciones ¿Ya habían empezado a aparecer Las primeras composiciones? Mirá Yo empecé a querer hacer algo A partir de la enorme emoción Que me provocaban Algunas canciones del folclore argentino Y principalmente la primera obra de Serrat Porque me parecían conmovedoras las canciones En algún momento A partir de los 15 años Empecé a sentir que las canciones Eran un poco más que eso Que me gratificaban Que me gratificaba al escucharlas Había como un valor agregado Sí, sino que empecé a emocionarme Por las cuestiones de las letras Y de la forma que estaban construidas las melodías Y entonces ahí Empecé a indagar un poco En qué pasaría si yo Me ponía a tratar de componer algo Y entonces aparecieron los primeros bocetos Y las primeras cosas Muy influenciado por lo que uno iba escuchando En ese momento Muy influenciado por esa Por esa cosa Trovadoresca que tenía Serrat Por ejemplo En ese primer momento Y muy influenciado por el folclore Y además te veías vos Por una figura Parado con una guitarra Enfrente de un escenario Y no con una orquesta No con una banda El primer paso era ese, ¿no? Yo la verdad que no me veía Arriba un escenario Ya de arranque, no te veías No, no, no A mí me parecía muy interesante Esa cuestión de generar algo A partir de esos lenguajes Yo no lo veía en ese momento De esa manera, ¿no? Pero la cuestión de inventar una melodía La cuestión de hablar de algo A partir de lo que uno maneja Con su propia lengua Eso es lo que me interesaba No me veía como haciendo una carrera de eso Pero sí La verdad que el ejercicio De tocar y de cantar En ese momento Era muy, muy abundante Muy nutrido Durante toda mi adolescencia Cantaba permanentemente Y tocaba todo el tiempo ¿Y te acordás El primer espacio acá en Rosario Donde subiste a un escenario? No, no, pero lo hacía en mi casa No, no me... No sé La primera vez que me debo haber subido A un escenario Debo haber sido En Disepolín Este... Pero recién por el año 80 Debo haber sido una cosa así Café de la Flor Algún lugar Sí, Café de la Flor Esos lugares que yo creo que fueron Como los primeros lugares Los primeros espacios Los primeros espacios Donde yo me animé a subir Porque me invitaron Digamos Pero yo no tenía No tenía pensado seguir por ahí No, no, no era No estabas muy convencido Mirá A mí me interesaba Cuando Cuando terminé La secundaria Yo le dije a mis viejos Que quería estudiar música En el Instituto Superior de Música En ese momento Que dependía de la universidad Y me dijeron Que de ninguna manera Está jantando No, no Este... Bueno Obviamente Lo que Si uno está conforme Con su presente De ninguna manera Renegaría De las cosas del pasado Porque justamente Esos condicionamientos Son los que llevaron A que uno pueda hacer Lo que hizo Del modo que lo hizo ¿No? Así que Agradezco en este momento La... Esa negativa De mis viejos Este... Porque Por un lado Me llevaron hacia Hacia otro terreno Del conocimiento Que a mí me interesaba mucho Este... Hice una carrera Relacionada con la biología Con la química Hice toda la carrera De agronomía Que realmente Me interesaba mucho Pero al mismo tiempo Durante toda la carrera Seguí tocando Y seguí componiendo Y eventualmente Subiéndome a un escenario Había una guitarra En un rincón Siempre Estaba presente Siempre, siempre Y... Y seguir indagando Porque Por esa época Mientras hacía La carrera de agronomía Conformamos Un cuarteto Vocal instrumental Este... Con el cual Este... Íbamos investigando Un poco En cuestiones armónicas Y en cuestiones De arreglos vocales Así que Fue una época Muy fructífera A pesar de que Yo no estaba centrado En la música ¿No? Pero bueno De alguna forma Me parece que Eh... Hay cuestiones Del azar Que son determinantes En eso Porque Una vez que terminé Mi carrera De agronomía Eh... Mientras yo estaba Buscando Cómo insertarme Laboralmente Como ingeniero agrónomo Me iban apareciendo Sin que yo lo buscase Eh... Algunas oportunidades Que tenían que ver Con lo artístico ¿No? ¿Como cuáles? ¿Qué había aparecido? Y justamente Esos lugares Donde eventualmente Yo tocaba Este... Para la misma época Armamos Este... Con Irene Cervera Y Patricia Larguía Y Adrián Abonicio Un cuarteto Era para la época En que yo estaba Yo estaba egresado Apenas egresado De la facultad Ese fue el primer Acercamiento A pares tuyo ¿No? Sí 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 Acercamiento Con un compromiso De trabajo Digamos ¿No? Y probablemente Ese compromiso mío Que más que todo Al principio Tenía que ver Con esa inquietud De juntarse A tocar Y a juntar Las voces Y a ver Cómo armábamos Repertorio Y cómo armábamos Temas Este... Fue llevando A la posibilidad De subirse Cada vez Con más frecuencia A los escenarios Y bueno Este... Fue apareciendo Un compromiso Que iba Que iba incrementándose ¿No? Ese compromiso Creo que en orden Cronológico Tiene un... Un mojón Un punto Inflexión ¿Cuándo fue La primera vez Que escuchaste O que leíste Lo de la Trova Rosarina? Mira Lo de la Trova Rosarina Aparece como una denominación Bastante posterior En... Por lo menos En... Tres, cuatro años Si no recuerdo mal De lo que fue La emergencia De... De algo que no Constituyó Un movimiento formal De ninguna manera Pero que sí Constituyó Un mojón fuerte En términos estéticos Que fue La... La carrera El surgimiento De... De Juan Baglietto Con ese repertorio De gente de Rosario Y con ese acompañamiento De músicos rosarinos Que fue muy poderoso Y que después Alguien Denominó De esa manera Donde Algunos Estábamos involucrados Más como compositores Que como ejecutantes ¿No? Como intérpretes Como intérpretes Este... De hecho Yo no formaba parte De ese grupo Que acompañaba A Juan Claro De los... Digamos entre comienzos De los visibles En una primera instancia Exactamente Exactamente Si no que Me hice un poco visible O en todo caso Empecé a hacerme visible Sobre todo Para la gente De la... De la discográfica En la que él Grababa sus discos ¿No? A partir Aparece una firma De un tal Fada de Mole Claro A partir de las canciones De esa primera canción Que él grabó Era en abril Este... Se abrieron Unas cuantas puertas ¿No? Eh... Yo ya tenía Había estado empezando A tocar Bueno, de hecho Con el cuarteto Que te mencionaba antes Este... Estuvimos en En algunas versiones De... De... De la falda Sí, sí Del rock en la falda Del rock en la falda Sí, sí Este... Mientras tanto Yo iba probando Algunas canciones Solo Subiéndome solo A tocar Este... Y de a poquito Fui viendo que A lo mejor Ese repertorio Se iba incrementando Iba... Iba teniendo Una forma Iba cobrando Un poco de volumen Este... Hasta que, bueno Justamente por esas cosas Impensadas En el año 83 Apareció la posibilidad De grabar De grabar Justamente Eh... Digo, no por mérito No por mérito de uno ¿No? Sí, claro Sino porque Te conocían a partir De... De tu forma de componer A través de la voz de Juan ¿No? Bueno Eso fue Creo que fue El inicio De un camino Que Yo veía como bastante Azaroso Porque todavía Estaba intentando Seguir con mi Este... Con mi profesión ¿No? Este... Así que, bueno Las cosas Empezaron a encaminar Más o menos En ese año Recién decías Que no fue Un... Una conformación Formal Como puede ser No sé Tropicalia En Brasil Claro O para esta latitud El nuevo cancionero Claro En la década 60 y 70 Donde se plantaron Y dijeron Bueno, nosotros somos esto Hacemos esto Y vamos por este lado Exactamente Hubo una declaración En esos movimientos Hubo una declaración De principios Este... Y hubo un objetivo preciso Y una conformación Formal En este caso Se lo denominó De alguna manera Porque realmente Aparecía como Un movimiento Es decir Como desde este lugar Aparecen Unos cuantos compositores Con un repertorio Muy interesante Con aparentemente Con aparentemente Un sonido Propio Con una temática De alguna manera Singular Que me clava La música El clore Y todo La figura de Pais Es una figura Importantísima Este... Entonces, bueno Pero como te decía antes Como vos decías recién No fue integrado Como un movimiento Formal Este... ¿Le fue muy pesado El título? ¿O le resultó Por ahí una... En realidad Era una puerta Que se abría Al primer tiempo Che, nos pusieron La trova Sí, sí Es... Bueno, cada vez Que se titula algo Es... Este... A veces uno tiene Que hacerse cargo De un título Que no puso ¿No? Pero bueno Esas cosas aparecen Y... De algún modo Es como cuando Te ponen Un sobrenombre En la... En la secundaria Este... Lo tenés que llevar Digamos Salvo que sea Muy desagradable Pero lo va llevando A mí me dijeron Fander desde siempre Y este... Y me va quedando Me va quedando Digamos Este... A ese... A esa emergencia Se le llamó La trova rosarina Y le fue quedando Como la trova rosarina Y se la reconoce De esa manera Ya nada fue igual Después de eso ¿No? Y no No porque Justamente Esos primeros discos Abrieron un camino Posibilidades de Las presentaciones La prensa Que inmediatamente Se mueve Alrededor de eso A pesar de que En el caso Particular De mi primer disco Del primer disco De Adrián Se podría decir Que eran Materiales periféricos Eran materiales Que no estaban En el centro De un mercado Interesante A nivel de lo que Las discográficas Pretendían Y que la gente No llamaba la radio Para pedir temas No, por supuesto De todas maneras Hizo que Algunas canciones Fueran difundidas Alguna parte parcial De ese material Fuera conocido Y nos diera A nosotros La posibilidad De ir avanzando En un camino Un poco más firme Que afortunadamente Yo lo siento Como un enorme logro Porque todos los Integrantes De esa emergencia Están activos Y tuvieron vuelo propio Además Cada uno Fue buscando Su modo de expresión Cada uno Fue buscando Su lenguaje Pero A treinta y pico De años Este Cada uno Va llevando Su Su trabajo Y su carrera Y sigue componiendo Y sigue grabando Y sigue editando Y las canciones Son tan vigentes Como ahora Y bueno Yo creo A mí me parece que Si hay un logro Ese es el logro De la continuidad Y de En todo caso La renovación De las estéticas Porque de alguna forma Cada uno Por su lado Va buscando El modo de Cómo Cómo hace Con su lenguaje Para Expresar La situación En la que va Tomando experiencia En la vida La situación De más o menos Crisis Por la que va pasando En lo personal En lo social En el lugar donde vive De modo que Los lenguajes Los tenés que ir Acomodando Si o si Me quedo con una idea Cuando hablabas De tu maestro Y a la hora De componer Vos sos un Ya consagrado O reconocido Como un compositor Nato Tus obras Ya en un momento Dejan de ser tuyas Porque la toman otros Desde Ana Belén A Mercedes Sosa ¿Cómo es componer? Te pregunto esto En el sentido que Yo no soy músico Y tenemos una idea De este señor O delante De una hoja De un papel en blanco O sentado En un rincón Con una guitarra ¿Cómo es componer? Mirá Tiene Formas de acceso Muy diversos Me parece Que si vos Hacés esta pregunta A diez Compositores Hago una salvedad Me diría Alguna vez Un compositor Alguien que hizo La carrera de composición En el instituto En Santa Fe Bueno Compositores No sé Si a los Compositores De música popular Habría que llamarle Compositores Como una sorpresa Pero bueno Creo que la canción Es un género Es un género Multilinguaje Muy fuerte Muy importante Que da cuenta Viene dando cuenta De la historia Y de la cultura De los pueblos Desde siempre Entonces Me parece que si Si hay que llamarnos De alguna manera Deberíamos llamarnos Compositores Pero digo que Si le preguntás A diez tipos Te van a decir Que ingresan Por lugares distintos Cada maestro Con su librito Claro Y me parece Que se puede Que cada uno A su vez Puede entrar Por diferentes puertas Porque la música Es eso Que expresa mucho Pero que no se puede decir De qué se trata Este Pareciera Como decía No me acuerdo Si era Stravinsky Me puedo equivocar Porque no No debería Citar estas cosas Si no estoy seguro Pero alguien Alguien así Alguien así Muy importante Que decía Que un fragmento musical Solo debería Ser comentado Con otro fragmento musical Este Pero ese lenguaje Que uno va manejando De alguna manera Te permite Entrar por la melodía Te permite Entrar por la rítmica Este Te permite Entrar por la armonía A veces Tu propia voz cantando Te da pautas Para donde vas El instrumento Que estás tocando Te da una puerta De ingreso A una idea nueva Pero también La palabra A veces La palabra Es la que Es la que prima En la situación Y es la que ingresa Primero Y es la que condiciona Después Todos los otros aspectos A lo mejor Una idea Una frase suelta Un verso Una copla Por ahí arrancás Me lo explicás también Que yo diferencio De un pentagrama Una blanca Una negra O sea Para mí es Un territorio Me encantaría Conocer algo más Cerca de lo que es La composición ¿Se lo explicás A tus alumnos? Te pregunto esto En el sentido Como te lo explicó Vos tu docente ¿Vos lo trasladás De alguna manera así? Sí Yo Al menos intento Bueno La docencia Es una de las cosas Que a mí Yo persisto En esa situación Porque a mí Me agrada Y a mí Me mantiene vivo Hay una cuestión En eso de transmitir Que a mí Me resulta Muy interesante Creo que han sido Muy generosos Conmigo Los que me transmitieron Cosas Desde mi maestro Cuando tenía Nueve años Lucho González A fines de los 80 Cuando nos enseñaba A todos Cómo teníamos Que armonizar Las canciones Hasta la última vez Que me junté Con Juan Quintero A armar Parte del repertorio Cada uno De los que está Al lado tuyo Te va Enseñando una cosita O sea Que hay un aprendizaje Hay una transmisión De experiencia Que se da En todos los sentidos Entre los músicos Casi te diría En forma permanente Excepto Que seas Muy egoísta Digamos Pero me parece Que se da De ese modo Y yo lo disfruto Mucho Entonces Las cosas Que yo veo Como nucleares En la cuestión De lo musical Y aquellas Que te mantienen Así muy Muy activo Y muy vivo Y con mucha energía Son las que yo Intento transmitir Y un poco Ver en cada uno Cuáles son Aquellos aspectos Que les parecen Más interesantes Aquellos por los cuales Cada uno se mueve Digamos En algunos Tiene que ver Con Con lo expresivo Pasan por la escuela Montones De 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 alumnos Todos los años Algunos Son Particularmente Expresivos Son aquellos Que se quieren Subir a tocar Y se quieren Subir a cantar Hay otros Que tienen Un especial interés En componer Para cada uno Hay algo De tu propia experiencia Que podés transmitir Y que la podés transmitir Ordenadamente Creo Te consulto Las últimas dos Te quiero preguntar Las últimas dos Una tiene que ver Con otra faceta De tu vida Que fue Tu paso Por la gestión Cultura ¿Cómo es Gestionar Cultura? ¿Por dónde Pasan Los parámetros O por dónde Crees que tiene Que moverse Una gestión Cultural? Yo estuve Un pasaje Bastante corto Por eso Pero que fue Muy intenso Digo que fue Muy intenso Porque durante Esos dos años Que fueron Fue desde el 94 Hasta el 96 No pude hacer Otra cosa Más que Dedicarme a eso Y en relación Con eso Para mí Fue muy revelador Muy importante Lo que puso Sobre la mesa Como política Cultural En ese momento Mi amigo El Pichi De Beneditis Porque creo Que fue Una ocurrencia De él A partir De su De su Gestión Ya iniciada Que Él fue Capaz De De plasmar En un En un programa De cultura Lo que pensaba Hacer En el Período Que a él Le tocaba Ser Secretario De cultura Y en ese En esa propuesta Que él hizo Que fue una propuesta Muy jugada Porque reunió A toda la prensa Y dijo Creo que fue La primera vez Que ocurrió Que dijo Señores Este es mi plan De cultura Yo voy a hacer esto Y me comprometo A hacerlo De esta manera Puso sobre la mesa Un par de ideas Muy interesantes Primero que La cultura Involucraba Toda la actividad Humana Toda la actividad Todo lo que No solamente Lo artístico Tenía que ver Con lo científico Pero tenía que ver Con un concepto Del trabajo Que abarcaba Toda la comunidad Con el trabajo En sus diversos niveles En sus diversas disciplinas En sus diversas especialidades El trabajo técnico El trabajo técnico El trabajo científico El trabajo Si crucen El trabajo Del que cocina El del peón La cultura Es todo lo que La comunidad hace Digamos ¿No? Esa idea Extendida de cultura Fue lo primero Que A lo primero Que yo adherí En el plan Al que me invitaron A participar Por supuesto Que las cosas Que desde el Estado Se hace Tienen que ver Con propiciar Desde muchos lugares Me parece que ocurre Y ocurrió siempre Que Hay una fuerte tensión Entre Aquello que debe Funcionar solo Y en forma independiente Para lo cual El Estado Tiene que De alguna forma Equilibrar Fuerzas Y equilibrar Energía Y equilibrar Posibilidades Además Porque no es lo mismo Las expresiones Aquellas expresiones Periféricas O marginales Que si son muy poderosas Pero que están En el margen Y que tenés que sostener De alguna manera O darle posibilidades Que aquellas Que son centrales Y tienen Mucha espalda Para Para sus Propios proyectos Entonces bueno Me tocó estar Desde ese lado Del mostrador Evaluando propuestas Discutiéndolas Con el Con el secretario Y con los otros Directores A veces Haciéndome cargos De cosas Que me costaba mucho Me fue costando Mucho entender Porque Abarcaba muchas Muchos espacios ¿No? Espacios que tenían Que ver con lo artístico De disciplinas Que para mí No eran mi especialidad ¿No? La plástica Los museos Pero bueno Me parece que Eso te da Una visión amplia De cómo funciona Al menos una parte De la cultura De una comunidad Grande Como es una ciudad Tan importante Como es Rosario ¿No? Pero bueno Algunas cosas Fueron muy duras Otras fueron Muy interesantes Porque hubo logros Nuevos espacios Que se abrieron A veces La cuestión De no poder Atender Toda la demanda De proyectos Que hay Es muy Es la verdad Que es muy agobiante Y el poder Lograr algunas cosas Como por ejemplo En la mitad De ese periodo Logramos que se Creara Ediciones musicales Rosarinas Que sigue funcionando Y que creo Que me parece Me parece Que es muy importante Porque dio Un lugar Y un espacio Este De De visualización De De creadores Y de intérpretes De todos los géneros Desde ese momento Y sigue Sigue hasta ahora Funcionando ¿No? Así que La última Tiene que ver con ¿Cómo es el próximo disco? Yo te puedo decir Cómo quisiera Que fuera Pero Hay una cuestión Cuando uno piensa En el próximo disco Piensa que lo tiene que hacer Porque hay un material Que está listo Hay un material Que está En algún En algunos casos Más Terminado En otros casos Más crudo Y uno se imagina Que esa edición Tiene que ser Coherente Tiene que tener Un formato Determinado Este Tiene que ser Coherente En la sonoridad En la idea Y uno Pero de todas maneras Uno es un productor Independiente Eso significa Que se va A encontrar Con una serie De posibilidades Y una serie De condicionamientos Muy fuertes Que pasan Por la propia energía Por la energía Y el trabajo Disponible De los colaboradores Tengo que decir Tengo que decir Que todos los que están Los que han Estado Conmigo En todos estos años Son parte De mis logros Digamos ¿No? Son la causa De las cosas Que hemos Que hemos logrado Este Un disco Del año 2014 Que gana Un premio Gardel Este Se gana Un premio Gardel Porque ese disco Fue hecho Con la energía De Marcelo Estenta De Fernando Silva De Juancho Perone Este Y de De Iván Tarabelli De todos los tipos Que estuvieron poniendo Ahí Laburo Laburo Idea Idea ¿No? Entonces Todas esas cosas Hacen a un disco A mí me gustaría Que Tengo Alguna idea De novedad Respecto de lo sonoro Pero finalmente Habría que ver Cómo se va armando Porque hay mucho de azar Vos empezás a hacer un disco Y te imaginás una cosa Pero si no hay Como suele haber En las discográficas Importantes Un Este Director artístico Que diga No Este disco va a ser De esta manera Cuando lo hacemos Al modo en que lo hacemos Nosotros Este Hay Suele haber Una diferencia Entre la propuesta inicial Y lo que va a ser después Pero Esperemos que salíen Los astros pronto Sí, ojalá Sí, ojalá Porque además Hemos tardado mucho tiempo Entre un disco y otro Y me parece que El tiempo vital de uno No da como para Como para que haya Intervalos tan largos ¿No? Este Así que Pero yo me imagino Un disco un poco más despojado En la sonoridad Un disco con Este Donde se ponga Más énfasis En Menos textura No en una trama Muy demasiado cerrada En lo sonoro Un disco con más silencios Me lo imagino De ese modo Fander Lo mejor para lo que vendrá Muchas gracias Pasó por esta mesa De diálogo Jorge Fander Mole Espero que lo hayan Disfrutado tanto Como lo disfruté yo Nos vemos la próxima Gracias 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 por ver el video.